hola chicos cómo están bienvenidos a mi canal para las personas que no me conocen yo me llamo fernanda cortez bienvenidos a mi canal bueno el vídeo de hoy es como dice el título me plancho yo sola en casa obviamente bueno aquí lo voy a explicar primeramente divido mi pelo y procedo a peinarlo en mi caso como mi pelo está húmedo si o si tengo que secarlo con secadora bueno si ustedes quieren haganlo con su mano o si no también con un peine lo que tengan en su casa vamos a utilizar la secadora desde arriba hacia abajo para que así nosotros perdamos el frizz o el lume si es necesario utilizar la secadora para que así el planchado te dure mucho más tiempo bueno en mi caso y aquí me cambié de lugar porque ahí hacía mucha calor así que una vez el cabello esté seco por completamente seco vamos a utilizar una muña una pinza o lo que tengan en casa en mi caso yo puse a calentar mi plancha y ya esto le doy a esto le doy una temperatura de 230 en mi caso no sé si logra bien pero mi pelo o mi cabello es muy grueso por esa razón lo utilizo a esa temperatura si tu cabello es delgado o es bien finito ocupa de 180 a 200 máximo para que así no dañes tu pelo bueno en este caso pongo a dividir mi cabello por secciones empecemos por la sección de abajo y todo el resto es en la parte de arriba lo agarro con mi moña yo lo divido con un pequeño mechón delgado para que así este te resulte más el planchado empezamos a planchar desde la desde la tener casi desde la raíz hasta la punta no muy y alta raíz para que así no te lastime tu cuero cabelludo o no te que vas a tener mucho cuidado en mi caso yo lo peino el mechón y paso en la plancha una vez te planchado el mechón procedemos a agarrar otro mechón y así continuamos con los demás mechones y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y para darle un poquito de brillo. Gracias por ver el video. Nos vemos para la próxima. Y muchas gracias por ver mi video hasta el final. Bye. Gracias.